Bien pues en el primer spot de videos del canal regresamos Hoy traemos la review de esta bicicleta Pero va a ser en especial de la transmisión 11.42, 1x10, 34 platos adelante Shimano de ORE Es una transmisión que la verdad al inicio yo creía que Que iba a ser bastante corta en subidas Pues debido a muchos comentarios de gente que Que decía que subir era imposible en esta bicicleta No se que por el 42 Porque pues como ustedes saben ya hay hasta 51, 52 creo 11.52 o 9.52 Pero en 12 velocidades que pues es mucho más costoso Este sin lugar a dudas 11.42 De venir de una 3x7 Se nota brutal el cambio O sea es muy 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 bueno en subidas No hagan caso O sea si somos unos ¿Cómo se puede decir? Amateurs Que estamos apenas practicando O sea estamos apenas queriéndonos entrar al mundo del mountain bike De querer entrenar De competir un poco Y competir por diversión más que nada Creo que esta transmisión es para nosotros Ya que es de las más económicas que pueda haber Y de verdad De verdad que sube muy bien O sea sube cualquier cosa No es necesario traer un 11.46 Un 11.50 Para que se pueda sentir el cambio Si vienen obviamente de una transmisión 3x7 2x8 o así Creo que es una muy buena opción Muy recomendada Y bueno La bici estos días La he traído poco La verdad por Por diversos Motivos Pero como pueden ver La horquilla Que luego le va a tocar un review A la horquilla No Se ve que no Pues no la está librando De ahí en fuera Poco a poco Vamos a ir Trayendo reviews De los siguientes componentes Como son las llantas Estas Y Pues demás cosas Pedales Y la demás Así que bueno Vamos a ver Como sube Esta transmisión El cerro de aquí De Villafuerte No todo El cerro obviamente Por cuestiones de tiempo No puedo subir todo Pero Vamos a probarlo En unas cuantas subidas Y Y vemos que Que tal va Bien pues Iniciamos la subida Esta subida Que ya la han visto Varias veces En el canal Vamos a ver Que tal Que comporta Ahora si Vamos a hacerla La subida La que es más Pesada Entre comillas A ver que tal Bien Ahorita lo traigo En la Velocidad 7 En esta subida Velocidad número 7 Bajo otra 8 Y no Sube como si nada Sinceramente Ya ven que subida Estamos haciendo ahorita Muy muy buena Pues se supone Que esta es La parte más difícil Así que bajo otra Y Pues voy sin esforzarme En lo mínimo La verdad Todavía tengo otra De rango Así que bueno Vamos a ponerla Y pues ya ahí voy O sea Apenas voy pedaleando La verdad Hay videos En mi canal Donde subo Hago esta misma subida Y Se los dejo tal vez Por aquí Y ven como Me estoy muriendo Casi O sea No la podía hacer Literal Ahorita vengo Como si nada Y agitado Por Estar hablando Ya llegamos Ahora si A lo más alto De allá Veníamos De allá abajo Una chulada La verdad Vengo entero Y Vean Vean en cual subí En cual subí 7, 8, 9, 10 En la 7 Subí Y la verdad No es necesario Ni mucho menos Ponerla a 10 Se los puse Hace poquito Allá abajo Para que Pues vean mis impresiones Que no iba haciendo Ningún tipo de esfuerzo Hasta A veces Hasta se va de más El pedaleo Y ya tampoco Es tan cómodo Entonces Es muy muy buena relación Para nosotros Los que vamos empezando Y la verdad Pues queremos notar Un cambio Y según yo Es de las más económicas Que pueda haber Y Bueno Vamos a ver Si hay alguna otra bajada Una bajada aquí buena Que no se Que no se mueva así Todo El arnés Toda la toma Y se las dejo En bajadas También la verdad Es buenísima O sea Muy muy buena Sinceramente Que buena Excelente Que buena Que buena Que buena Que buena Ligera bajada Bueno Gente Hasta aquí el video De hoy Así el review De esta transmisión De Gore 1x10 34 11 42 Espero les haya gustado Sube bastante fácil Como pueden ver Hicimos todo rapidísimo Fue hermoso Esta subida Así si gusta Andar en bicicleta Muchas gracias por ver Suscríbanse Para otro video Siguiente componente A ver que nos trae Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video